La semana pasada, en el transcurso de la semana pasada, ya nos enviaron todos los números de cuenta para los chicos que hicieron gestión, los estudiantes, terciarios, universitarios que realizaron las gestiones respectivas para obtener la beca, que firmaron convenio. Ya llegaron los números de cuenta bancaria, ya está depositada la primera cuota. Estamos pidiendo que pasen a cerciorarse, a verificar el numerito de cuenta. Y a posteriori pueden hacer el trámite respectivo para cobrar la primera cuota y también hacer los trámites para que les den la tarjetita de débito y se manejen con el banco directamente por intermedio de los cajeros. Así que le solicitamos a todos los estudiantes, terciarios, universitarios, que se apersonen por la dirección de cultura, las oficinas en la terminal de ómnibus, ya saben, algunos ya le hemos enviado mensajes o el mismo sistema, les envío los correos electrónicos. De todas maneras, hay 12 o 15 beneficiarios que no se notificaron, no vieron el numerito de cuenta. Así que les pedimos por favor a todos los que hicieron trámite y firmaron convenio, los que son adjudicatarios de beca, que pasen a hacer esta verificación. Los renovantes, los que ya vienen cobrando del año pasado, ya también tienen depositada la primera cuota, que pasen directamente por el cajero, porque ellos ya tienen las tarjetas, ya tienen la cuenta habilitada desde el año pasado. Martín, los controles académicos, ¿cuándo estarían iniciando? Ya los chicos también tienen que empezar a mentalizarse en esto. Sí, el control académico, la regularidad, es la regularidad de que están asistiendo normalmente, en forma regular, bien lo dice la palabra, a las clases, a cumplir el compromiso académico que han contraído con el gobierno de la provincia. Entonces, eso es en el mes de agosto. Lo que sí le queremos recomendar es a los estudiantes de carreras terciarias universitarias que no lograron el promedio o no lograron el porcentaje de materias aprobadas hasta febrero y que no pudieron renovar la beca, que hagan todos los deberes correspondientes, me refiero a rendir, a tener las buenas notas, a rendir los últimos exámenes, y que pidan el estado curricular de lo que han cursado en el 2014. Si han cursado primer año, que pidan el estado curricular de primer año, si es el segundo y así sucesivamente, para que a partir de agosto podamos hacerle los trámites y provincia les pueda pagar el segundo cuatrimestre. Cuatro cuotas le van a pagar septiembre, octubre, noviembre y diciembre, siempre y cuando reúnan estos requisitos. Que no adeudan ninguna materia y que tienen, en el caso de los terciarios, el 75% de materias aprobadas y un promedio de 6, y los universitarios el 66% y un promedio de 5.